A ver, ¿cómo se cocina una empanada frita? ¿Hay que moverla? ¿No hay que moverla? ¿Grasa de chancho? ¿Grasa de vaca? ¿Aceite? A ver, ya le vamos a preguntar a quién. ¿A quién? Acá tenemos una señora desocupada. Venga, por acá. No, déjela. Se le quema la grasa. Bueno, ¿cómo se cocina la empanada? Yo la he hecho y la dejo ahí quieta. Después la doy vuelta, pero no todas cocinamos igual. Por ahí otras tienen otro método. ¿Aceite o grasa? Grasa. ¿Siempre frita, no al horno? No, sí, frita. Siempre, siempre frita. ¿Hay que moverla la empanada mientras está en la grasa o hay que dejarla ahí que vaya tomando color solita? Para mí es que tome color solita. Porque si la mueves mucho, corre el riesgo que se te abra. Uno dice que venga la empanada, que venga llenita y con un repulgue bien hecho, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, lo esencial, un buen repulgue, para que no se rompan, que no se abren. ¿Hace largo el tema con la transpirada acá, no? Un poquito, un poquito. Un poquito, ¿eh? Bueno, giramos para este lado. Las chicas siguen trabajando. ¿Cómo le va, señora? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. Mi bárbaro, las que están trabajando son ustedes. Yo les hago el aguante con la nota, ¿no? Pero, ¿desde qué hora estamos acá? Yo de las seis de la tarde. Desde las seis de la tarde. Bien. ¿Y dedicada únicamente a la fritada? Ah, sí. El sábado pasado también y ahora también. El sábado pasado también y el que viene también. Y el que viene también. Todo sea por el pueblo. Todo sea por el pueblo. Sí, y por nuestro intendente. También, muy bien, muy bien. A ver, come, perdón, ¿le gusta el intendente de las empanadas o no? Ahí está la esposa. Ah, la esposa. ¿Le gusta su esposo las empanadas o no? Sí, le encanta. ¿Le encanta? Sí, sí. Frita. Frita, sí. Especialmente frita. Con un vinito tinto. Bien. Sí. O una cerveza. O una cerveza. O una cerveza. Lo sé, a los que le conocen, les gusta el sos vos. Así que, pero, bueno, trabajando cómo en todo esto, organizando cómo. Y tenemos reuniones, tenemos reuniones semanales. Sí. Organizamos y citamos a la gente y la gente viene a colaborar haciendo empanadas y otras fritan y otras hacen. Llamar empleados, colaboradores, lo que sea. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo vienen a colaborar. Son tres jornadas intensas. Sí, sí, sí. Las tres fueron. Sí, sí. Y la fiesta del trigo es el doble. El doble de gente. Para no cansar, llamamos de tanda. Ajá. Ya están organizando. Sí, ya. Con un ejercicio bastante, digamos, todos los años es igual. No, sí, todos los años nos organizamos igual. Sí. Tenemos reuniones previas y organizamos la gente para que no se canse. La primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. ¿Y cómo se hace el cálculo para decir, bueno, me quedé, me hubieran faltado, no sé, 50 o 12 empanadas? Eso nunca lo vas a saber. No. No, nunca lo vas a saber. Cuando se terminó el picadillo, se terminó la empanada, ¿no? La realidad es que normalmente siempre se terminan las empanadas. Sí, siempre, siempre. Nunca queda. No, no queda nada. Más cuando son fritas, la gente las lleva. Ya a las nueve menos cuartos ya habían venido a buscar la empanada. Salimos de las empanadas, nos vinimos para el sector de los choripanes. ¿Cuánta cantidad de chorizos se cocinan hoy? Y calculan más o menos 150 kilos de chorizo. ¿150 kilos? Sí, más o menos, sí. Y se saca por quino más o menos 10 chorizos. Si lo achicamos un poquito más son 2.000 choripanes. Hay que quedar bien con la gente, porque sí, sí, gracias a Dios sí que queda bien. Importante es la función del cortador, ¿no? Hay que hacer el corte como el pan, el tema del pan, ese es todo el pan. ¿Y se trabaja con gente de oficio o que siempre está en varios asados? ¿Ya hay un grupo determinado? Ya tenemos un grupo que hacemos todos los años, gracias a Dios. Bueno, son tres noches. Obviamente la noche central se vende el doble. Sí, yo calculo que sí, sí, sí. Hay que esperar a la gente que venga nomás a colaborar nomás a la fiesta, que es todo gratis, así que le dé la mano al pueblo, por lo menos. ¿Se ven muchos conservadores o no? No, no sé, no tenemos ni idea, nosotros estamos para este lado. ¿Se trabaja toda la noche? Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿De tempranito hasta...? Sí, sí, hasta última hora, así que cuando aquí hay poca gente, bueno. ¿Y cómo se organiza? ¿Quién organiza el hecho de, bueno, hay que traer las parrillas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello? No, yo estoy encargado de los chorizos, después está el bracero, después está el otro chico que arma, corta el pan. ¿Y los lechones y todo eso quién se los come? Y eso me parece que son para los músicos. Sí, sí. Es el yo, nada que ve ahí. ¿No los vasás? No, no, ahí no. Repartido trabajo. No, 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 no Gracias por ver el video.